hola amigos youtuberos hoy os quiero presentar una cosa que está muy de moda y son las pulseras de gomas elásticas mi amiga jesse me ha pedido después de ver algunas de las que he hecho que haga una para su madre de los colores de su equipo de fútbol favorito que es el fútbol club barcelona podemos hacerlo de varias maneras podemos usar una pinza o unos lápices o la máquina que la venden en muchos sitios kioscos tiendas de los chinos en cualquier sitio para mí es lo más cómodo aunque no vamos a utilizar todos los pins también hace falta una aguja de ganchillo que normalmente viene con las gomas cuando compras alguna bolsa de estas y si no pues alabama le puedes pedir que te deje una aguja de ganchillo de tamaño pequeño por supuesto necesitamos las gomas de color rojo y las de color azul bien pues empezamos poniendo la primera goma que como veis en la imagen hay que cruzarla la primera siempre que cruzarla después yo voy a ir colocando para hacer la bandera del fútbol club barcelona con los colores de esa bandera voy a colocar 5 gomas de cada color seguidas en el momento en que tenemos 3 con el gancho cogemos la de abajo tal y como os muestro y la pasamos por encima por ambos lados y ahora bajamos un poquito para dejar espacio para la siguiente goma ponemos la cuarta goma y realizamos de nuevo esta operación colocamos la quinta goma de color azul y así vamos haciendo con todas las gomas que vayamos colocando esta es una de las formas más fáciles en otros vídeos os enseñaré unas pulseras muy bonitas también aunque son algo más elaboradas ahora colocamos las de color rojo y efectuamos la misma operación y así vamos haciendo con todas las gomas que vayamos bien, ahora ya os mostraré una vez que esté casi acabada ahora, una vez que ya tenemos el tamaño de la pulsera cogemos y sacamos de los dos pins de esta forma quitamos las dos últimas gomas y esta goma le ponemos el gancho que también viene con las bolsas que venden con las gomitas si tenéis problemas como yo podemos usar el ganchillo lo metemos y así nos será bastante más fácil y ahora solo queda sujetarlo al otro extremo para que quede completamente cerrada la pulsera y este es el resultado una bonita pulsera con los colores del Barça bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo si queréis ver más tipos de pulseras no olvidéis suscribiros y darle a un me gusta para que yo vea que este tipo de vídeos os gusta un abrazo y hasta pronto amigos